Se llama La Bananamarca 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 Vamos a pescar, vamos a buscar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a pescar, vamos a buscar, vamos a buscar. ¡Uepa! Y con mi banana abajo de la guaya en el damar. ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Es bueno! ¡Qué vas a ver! ¡El hombre de la cordeón! ¡El bomba zorri! ¡Marcelio Guerrero! ¡Mábelo, vábelo, vábelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí está el tema, chá, veleo! ¡Y hay que ver, leo! ¡Y hay que ver, leo, mujeres! ¡Y hay que ver, leo, hombre! ¡Y hay que ver, leo! ¡Y hay que ver, leo! ¡Va, leo, leo! ¡Aquí está el tema, chá, veleo! ¡Va, leo, leo, leo! ¡Va, leo, leo! ¡Va, va! ¡Jajajaja! ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡Oy, no! ¡Ay, que siga el party! ¡Oy, no! ¡Ay, que siga el party! ¡Ay, que siga el party! ¡Ay, no! ¡Muéve, lo, tayo! ¡No! ¡Muéve, lo, tayo! 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 ¡Vamos, huepa! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos abrazando! ¡Vamos, invitados para los padrinos! ¡U, huepa! ¡Y ese voy a tener mujer de chigona! ¡Eso! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Los mujeres chigonas! ¡Los hombres chigones! ¡Los mujeres chigonas! ¡Los mujeres chigonas! ¡Eso! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos gozando! ¡Algo movidito para todos ustedes! ¡Hallo de Marecatenque! ¡Y se llama! ¡Y se llama Chancara Guaparte! ¡Aquí para los que me quieran! ¡Aquí para todos! ¡Vámonos bailando! ¡Yo amo! ¡Huy bonito mi ch escapa! ¡Aquí no puede negar! ¡Huy bonito mi ch escapa! ¡Aquí no puede negar! ¡Porque tienes sus palmeras En oritas del mar! ¡Porque tienes sus palmeras En oritas del mar! ¡Por eso yo no me voy超é! ¡Porque mi tierra donde nací! ¡Por eso yo no me voy超é! ¡Porque mi tierra donde nací! Arriba la señorita, arriba la señorita ¡Mórelo! Arriba la señorita, arriba la señorita 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 Arriba la señorita, arriba la señorita